En medio del confinamiento se ha resaltado que vehículos particulares, al igual que las motocicletas, no deben transitar por las calles del municipio. Sin embargo, esta medida ha sido irrespetada y se han presentado persecuciones de parte de las autoridades, como quedó registrado en Cámara de Seguridad. El día viernes se presentó una persecución donde se le hizo un alto a una moto, un par a una moto, la moto evadió el control, evadió a los policías. Inmediatamente se fue a la búsqueda de esta moto. Logramos interceptarla y nos dimos cuenta que la persona estaba, era por falta de documentos, no tenía nada más, no tenía antecedentes, pero entonces les pedimos el favor que sean mesurados en la conducción de los vehículos. Si la policía les hace el pare, pues no busquen evadir los controles, solamente deténganse y traten de no salir en las excepciones del decreto, por favor, que solo sea con excepciones y no con excusas inventadas. Una vez más, las autoridades son reiterativas en que la ciudadanía acate las medidas preventivas. El decreto habla de que está totalmente restringido el movimiento de vehículos, totalmente restringido. Se garantiza el movimiento de vehículos de servicio público, servicio público en Ocaña que es, los buses y los taxis. Las motos no son servicio público. Entonces, en ese orden de ideas, las motos y los carros particulares no deberían estar moviéndose en Ocaña. Es por eso que en las entradas y las salidas del municipio de Ocaña se vienen adelantando diferentes puestos de control de parte de las autoridades para dar cumplimiento a la decretada por el alcalde. Ayer, buenos días. ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? Bien. Discúlpeme la pregunta, ¿de dónde vienen y para dónde van? No, yo vengo aquí de la invasión. ¿De la invasión? Bajé a pie con él, el tío mío y... ¿y qué? Y esto... Voy a cobrar la platica. ¿Quién es tu tío? Él. ¿Cómo se llama tu tío? Miro Angarita. ¿El muchacho? ¿Y él es el hijo mío? ¿Cuál es la celda? Ahorita me la celda. Déjeme verla nomás. Mi amigo, vea, por recomendaciones es mejor que anden solamente dos personas en un vehículo. Por recomendaciones, por seguridad de ustedes mismos. Si el muchacho no tiene nada que salir, es mejor que no salga. Si usted va a hacer la diligencia con el señor, es mejor que lo haga. Por favor. Si el muchacho no tiene nada que hacer, lo puede dejar en la casa. Pero solamente con el señor para que haga su diligencia. Ah, ¿para ir con la tía? ¿Sí puede pasar para ir con la colacha, con la tía? Sí, señor. No hay ningún problema. Se están haciendo dos controles. Uno en la entrada de Cúcuta hacia Ocaña, por parte del ejército, en compañía de unas unidades de tránsito, en caso de requerir algún comparendo. Y otro en el sector de la Ondina, para la salida hacia Riedoro, hacia Convención y demás. Allá se están haciendo controles estrictos. No es un cierre del municipio, para que lo tengan claro. Es un control estricto que se está haciendo al decreto nomás, a lo que ya está estipulado en el decreto. Si hay gente que pronto pretende viajar a Ocaña, pasar la Semana Santa o venir de paseo, pues eso no está permitido. Como en otras ciudades ya se han hecho controles para que la gente no esté viajando, la gente debe quedarse en su casa y no debe salir de las casas. Si encontramos un carro pirata con cuatro o cinco pasajeros que vienen de Aguachica, Río de Oro, Convención, seguramente lo vamos a parar ahí. Le vamos a hacer su comparendo y si amerita la inmovilización o si no devolverlo hacia el sector de donde venía. Durante la Semana Santa, día a día se tendrán esos puestos de control como medida preventiva en el municipio de Ocaña.